El fenómeno del niño se estableció en nuestro país en junio de este año con efecto leve, sin embargo, según un monitoreo permanente de la comunidad científica y de los centros mundiales de investigación, pasará a tener un efecto más severo a partir del mes de octubre, con el incremento de las precipitaciones en todo el territorio nacional, lo que a su vez provocará la crecida de los ríos e inundaciones, explicó el gerente de climatología. Los pronósticos inicialmente hablaban de una condición de niño leve, muy pronto eso se cambió a moderado y he recibido, he leído, he visto un informe de la Organización Meteorología Mundial que hace referencia ya a niños severos, fuertes, lamentablemente tenemos que decirlo, en este momento el río felizmente está bajando, ¿cuánto tiempo va a continuar eso? Eso es lo que nos queda por ver y va a ser única y exclusivamente función de las precipitaciones que se den. Primero, reiteramos ya, por el inicio de la temporada de lluvia y segundo, por la fortaleza que le da a todo esto, el hecho de que hay un niño, fase caliente del ENO, reitero, plenamente establecido. ¿Con esto el nivel del río va a ir subiendo entonces? Esa es la conclusión, el cuánto habrá que seguir monitoreando día a día como sea así. El especialista explicó cómo se forma el fenómeno del niño, que a nuestro país afecta específicamente con intensas lluvias. Es un calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, un calentamiento anormal, anómalo, y el hecho de que se mantenga ese calentamiento con 1.5 grados por encima de la normal de la temperatura de aquellas regiones, por espacio de tres meses, ahí es cuando se considera niño. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color. Con imágenes de Carlos Jiménez